La serie original de Amazon With Love, Con Amor, cuya primera temporada se estrenará este 17 de diciembre en Prime Video, está compuesta de cinco episodios que nos llevan a diferentes festividades durante un año. Los hermanos Lili y Jorge Díaz viven momentos maravillosos y otros amargos tratando de encontrar el amor y a sí mismos en Navidad, Año Nuevo, San Valentín, 4 de Julio y Día de los Muertos. Esta serie romántica y cómica, con mucho sabor latino, fue creada por Gloria Calderón-Kellet y tiene en los roles principales a Emerald Tobia, Marking Delicato, Ron Flynn, Desmond Cham, Vincent Rodríguez, Isis King, Todd Greenell, Constance Marie y Benito Martínez. En días pasados, Emerald y yo hablamos de manera virtual, vean esto. Emerald, ¿cómo estás? Feliz, feliz de por fin promocionar este Show With Love que hemos trabajado mucho y que ya lo vi, estoy muy enamorada de todos los personajes, de mi personaje y pues ya quiero que el mundo pues lo vea. ¿Qué? ¡She's gonna tell everybody! I heard about your breakup. Well, who needs Bumble when you have a bunch of Latinos doing the dirty work for you? Ay, I don't need no man. Let me introduce you to someone well educated. That's my cousin. Quiero contarte que también he tenido el privilegio de ver los primeros episodios, ya voy en el día de San Valentín y estoy también perfectamente enamorado de los personajes, especialmente de Lili, es muy linda y me encanta su corazón, su espíritu, tiene muchas características muy lindas, ¿cómo ha sido interpretarla? Ay, ha sido una magia poder interpretar un personaje tan rico, tan humano, ¿no? Siento que no es un tono, siento que ella puede reír y también puede llorar, ¿no? Y tiene el corazón roto y quiere pues asegurarse que sus papás estén orgullosos de ella. Entonces, pues siento que es algo que muchas de nosotras, mujer, hombres, queremos siempre pues asegurarnos que nuestros papás estén orgullosos de nosotros, pero a veces esas tradiciones ya están un poquito, pues a la antigua se podría decir, como Lili acaba de cortar con un novio que fue, se podría decir, perfecto en papel, pero pues no le hacía sentir a ella esas mariposas, le faltaba algo más. Entonces, acaba de cortar con él y se siente muy presionada porque ahora va a llegar a la noche buena sin novio. Entonces, pues ya sabes cómo son los papás, ¿no? De que, ¿dónde está el novio? ¿Y cuándo te vas a casar? ¿Y cuándo vas a tener hijos? Entonces, es una presión que yo siento que toda mujer recibe, incluyendo yo con mi mamá, que me está cada rato preguntando. Ya le dije, no, si me vuelves a preguntar, te voy a colgar el teléfono. Pero sí, ¿no? O sea, siento que está navegando la vida entre las costumbres originales de su familia y las nuevas que ella quiere para su vida. Entonces, es un rollercoaster de emociones que siento que muchas niñas se van a relacionar con eso. It's our normal fee of $50 per person. A 50% markup for being alone. Because the greatest sin one can commit is being single. Because I'm without a companion, I'm going to be taxed. See, he gets it. I didn't catch your name. Santiago. Gloria escribió unos personajes increíbles y además en este show puso amores nuevos, amores que ya llevan varios años. Pero también ha sido muy delicada en darle muchos matices a cada uno de los personajes. Por ejemplo, el tuyo, tú tienes que desarrollar muchas líneas dramáticas, unas muy cómicas. Y pues obviamente, esto yo me imagino que es una gran exigencia para tu arte, ¿no? Sí, pero es lo más bonito. Es lo más bonito. O sea, es lo que queremos los actores hacer. Es muy aburrido ser un personaje que tienes que mantener la misma línea, el mismo, o sea, toda la película o toda la serie. Y con este personaje es un cóctel de emociones, o sea, estoy llorando, estoy riendo y todo dentro de un mismo minuto. Entonces, siento que somos los humanos. Mi papá falleció hace tres años y me acuerdo hablar con mi mamá y de repente estamos llorando y luego, ¿te acuerdas que mi papá masticaba con la boca abierta? O sea, es cosas que nos pasan, o sea, en la vida real. Y para mí, pues, esto es lo que es un humano, una persona de verdad. Y quiero que la gente cuando ve a Lili digan, eso me pasa a mí. O sea, que realmente se conecten con ella como persona, como chica, como mujer. Porque siento que los personajes que vemos en la televisión son personajes, pues, que de una manera nos inspiran y nos dan el valor para hacer ciertas cosas. ¿What's someone as charming as you doing alone on Valentine's Day? It just never felt magical. Love can be great, but it's definitely not magic. People will surprise you if you let them. Sometimes it feels like I'm not only dating you, but your entire family as well. Hacer algo cómico es muy delicado y es muy difícil porque se requiere de una escritura excelente, de eso que se llama el comedic timing, que es hacerlo de un modo eficaz manejando los tiempos, pero también se requiere de un entendimiento muy claro y muy fuerte entre los actores. Eso ustedes lo lograron, es muy eficaz. ¿Cómo fue ese proceso? Ay, pues, mira, significa que somos muy buenos actores. ¡Bravo! Muy bien. No, mira, nosotros recibimos todos los cinco episodios antes de grabar y los tuvimos table reads. Table reads es cuando todos los actores se juntan y leen el guión en voz alta, pero lo estamos leyendo, no lo estamos actuando. Entonces, siento que eso nos dio una idea de cómo empezamos y a dónde vamos. Y todo gracias a Gloria, pues, que nos los dio así. Muchas empresas, muchos estudios, normalmente te dan el episodio dos días antes de empezar a grabarlo. Y aquí, pues, teníamos todos los episodios listos antes de empezar a grabar. Y también algo muy cool es que Gloria en su otro show, One Day at a Time, era con público en vivo. Y ahí, en el momento, tienes que estar cambiando ciertos chistes que a lo mejor la audiencia no se rieron tanto o algo. Entonces, esa esencia lo trajo ella a nuestro show, aunque nuestro show no es en vivo. Pero pudo, como de repente, como que dijo, ay, ya me aburrió ese chiste. Vamos a intentar algo nuevo, pues, a ver qué pasa. Y eso trae también otra energía en el set y fue muy colaborativa. Estaba todos los días en el set, entonces, para mí, pues, nos estaba agarrando de la mano durante todo este proceso. I need Lily Diaz to the dance floor. Love could be right in front of you, but if you are an open world, see it. ¿Cómo es cuando tienes que ejecutar tu personaje en un set con una gran cantidad de actores? Porque, obviamente, estamos recreando fiestas y los latinos siempre hacemos grupo grande para las fiestas especiales. Entonces, te tocaba con mucha gente. ¿Eso cómo fue? No, o sea, cuando estamos leyendo solamente somos los actores principales, no los siete, ocho que somos. Y luego hay una mujer y un hombre y ellos leen todos los personajes de todos los demás y el hombre lee todos los personajes de todos los hombres. Porque la historia, pues, realmente se basa en los personajes principales, ¿no? No tenemos una fiesta. Y cuando, obviamente, si tenemos que hacer algo tipo fiesta, pues, nada más alzamos la voz y nos ponemos un poco en el ambiente, pero no a actuación total. Entonces, sí, o sea, solamente somos el elenco principal, algunos directores, y ya, igual, una mujer que lee todas las partes de las mujeres y un hombre que lee todas las partes de los hombres que no están en el table read. Sin hacer un spoiler, ¿cómo te va anualmente con la costumbre de las 12 uvas a la medianoche del 31 de distrito? Ay, esas son costumbres de toda mi vida. Las 12 uvas son 12 uvas y échatelas rápido. Sí, siempre tenemos, y hasta nosotros tenemos, si quieres, uvas rojas o uvas verdes o blancas, como les digan. Pero sí, o sea, es una tradición esa, la de los calzones también. Yo me pongo amarillos o rojos. Sí, los dos, como que uno, los dos, amarillos, rojos y si puedo, rosas y cualquiera, verdes, blancos, todos los con posteridad. Yo me invento también mis tradiciones, ¿eh? Claro. Me dicen, oye, como que tu trasero creció un poquito. Es que son todos los calzones que traigo puestos. Y entre más grandes, mejor, ¿no será? O sea, me pongo los de mi abuelita. Qué lindo es que el show nos permite recordar todas esas tradiciones, pero también presentarnos quienes somos y quienes son las generaciones que vienen ustedes los más jóvenes. Así que aplaudo mucho eso, aplaudo tu trabajo, aplaudo tu trabajo de todo el equipo porque me ha encantado. Estoy muy encariñado con el show. Te mando un abrazo y hasta muy pronto. Muchas gracias, Alfonso. Nos vemos. Gracias a todos que nos ven por allá. Estés bien. Igual. Love is messy and complicated. What do I do now? Padre?